Música Me dice que sé Que tengo que venir a la muerte Puede ser que todo es feo Pero es que todo es feo Música 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 Ayer y no, no sé que nada pasó, pero nada que se pasó Ayer no te indico, ayer no te abrigo Ayer no te miraba, que no se puede ver Pasa el tiempo que pasó, que ríjate Ayer no te indico, ayer no te abrigo